A Boratzen, bienvenido a mi canal, hoy otra vez Open Fight, Open Fight numerosierte, yo cambio a mi cámara Está aquí, mira, no sé qué es su casa, pero el evento está arriba, está mucho abuelos, pero aquí, mira, da está el quefech, el quech, vamos Voy al Gat, amigos, Prost Ya viene nuestro luchador número uno para iniciar esta séptima jornada, los atletas con ustedes, un mando, Félix Cabrera Eso Ya comienzan los aplausos, Sara Macías Cabrera ¡Félix Cabrera número uno! ¡Oh! 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 Taquín ¡oh! 50 segundos ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, hermano! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Open fight! ¡Dale eso es! ¡Dale eso es! ¡Dale eso es! ¡Aplausos! ¡Dale eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale había sido! ¡En tombate numero uno de competión variado número 7! ¡Esquina rojas! ¡Wow! ¡Vamos Toni! ¡Se 15! ¡Eminem! ¡Vamos Toni! ¡Guau! Oh, sangre, danos, nariz Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Quebrancho! ¡Aaah! ¡Qué genial! ¡Aaah! ¡Quebrancho! ¡Aaah! ¡Quebrancho! ¡Con ustedes! ¡Pastillas! ¡Eso! ¡Chi, chi, chi! ¡Eso, eso! ¡Papyt! ¡Verdas! ¡Gio, pronto! ¡Eso! ¡Verdas! ¡Quebrancho! ¡Verdas! ¡Lau, no! ¡Nau, nau, nau! ¡Ah minute! ¡No! ¡Aaah! ¡Hay algo! ¡Está la jazguлом! ¡Aaah! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Verdas! no, es tuyo es tuyo sacamos el pulso ahí eso, vamos vamos, vamos vamos a ti, los palmas ¡Lunco! estoy aquí con mi compañero y felicidades del Toro de Chile, acá en Santiago seguimos competiendo hace poco en Estados Unidos también, volviste a entrenar con todo, sabemos que tu fuerte es aquelizú, pero también te dio muy bien en el strike, ¿cómo estás preparado para tener un equilibrio en el trabajo del suelo y arriba? Primero de todo, quiero dar gracias a mi familia mi papá, mi mamá mi hermano, Maximiliano y Martín ¡Qué épico! ¡Súper bueno! Hoy, mucho calor pero la pelea es súper buena esta vez está rico, gracias por todo esta vez es muy barato, tres lucas un medio litro, voy a agar súper bueno ¡Sí! ¡En mi mamá! ¡En mi mamá! ¡Oh, mí Federico! ¡Eres un muño! ¡En mi mamá! ¡壓a ....ah, en mi mamá! ¡Aaúy! ¡Ex polvo! ¡Bacha! ¡Ex kah? ¡Big! ¡ Peanut vamos! ¡Es bueno! ¡B scholarships! ¡. ¡B dabade! ¡Babade! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por eso! ¡Viva el cojo! ¡Gracias, ¡gracias! ¡Lembre el cojo! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! mi hombre de Ohio Dato en Ohio Dato en Ohio Dato en Ohio Vamos Chile Es el nombre bueno Dato en Ohio Dato en Ohio Dato en Ohio Dato en Ohio ¡Atención, 2! ¡Atención, 2! ¡Atención, 2! ¡Avecchia! ¡Villanuevo! ¡Avecchia! ¡Avecchia! ¡No quiso la luz! contra Júnior Bombóndez Jaulita vamos, vamos aquí sí, sí, sí bravo, bravo, bravo oh my god one side come with him vamos, vamos, vamos bravo, bravo, bravo brazo, brazo brazo brazo, brazo gooo ¡Tenid! 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 ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Congratulación! ...155 libras ¡Muy duro! ¡Esquino! ¡Ruco! ¡Ruco! ¡Muy duro! ¡Mes franos! ¡Mes franos! ¡Mes franos! ¡Mes franos! Superbueno pelea Maramondes 15 años, muy joven La puerta es abierto para todo ¡Ok! Abreios último fight ahora ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muera Vido! ¡Forma! ¡Dios! ¡Muera Vido! ¡Muera Vido! ¡Muera Vido! ¡Muera Vido! con gratulacion pregunta para matrimonio que lindo y y eso mira me da mucho sangre espectacular gracias por todo amigos y y y y y y y